Lectura de cuaresma, martes de pasión, epístola del libro de Daniel. En aquellos días se juntaron los babilonios en presencia del rey y le dijeron, entréganos a Daniel que destruyó a Abel y mató al dragón, si no te mataremos a ti y a tu familia. Se vio pues el rey muy apurado y obligado por la necesidad. Les entregó a Daniel. Ellos lo encerraron en el foso de los leones y estuvo allí seis días. En el foso había siete leones y les daban cada día dos cuerpos humanos y dos ovejas, pero entonces nada les dieron a fin de que devorasen a Daniel. Estaba a la sazón el profeta Abacuc en la Judea y había cocido un potaje y desmenuzado unos panes en una vasija e iba al campo a llevarlo a los segadores. Y dijo el ángel del señor a Abacuc, esa comida que tienes llévala a Babilonia, a Daniel que está en la cueva de los leones. Y dijo Abacuc, señor yo no he visto Babilonia ni tengo noticia de la cueva. Y tomándolo el ángel del señor, lo aferró por la coronilla de la cabeza y haciéndolo por los cabellos, lo llevó a Babilonia con la velocidad del viento hasta dejarlo sobre el foso. Y exclamó Abacuc diciendo, Daniel siervo de Dios, toma el alimento que Dios te envía. Y dijo Daniel, oh Dios que te has acordado de mí y no has desamparado a los que te aman. Y Daniel levantándose, comió. Y el ángel del señor restituyó luego a Abacuc a su lugar. Vino pues el rey el día séptimo a llorar por Daniel. Y llegándose al foso, miró por dentro, viendo a Daniel sentado en medio de los leones. Entonces exclamó el rey en altavoz, grande eres señor Dios de Daniel. Y lo hizo sacar del foso de los leones. Y aquellos que habían maquinado su ruina, los hizo echar dentro del foso y fueron al momento devorados en su presencia. Dijo entonces el rey, todos los moradores de la tierra teman al Dios de Daniel. Porque él es el Salvador, el que obra prodigios y maravillas sobre la tierra. Y ha librado a Daniel del foso de los leones. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo andaba Jesús por la Galilea, pues no quería pasar a Judea, porque los judíos lo buscaban para matarlo. Ya estaba próxima la fiesta de los judíos llamada de los tabernáculos. Y sus allegados le dijeron, deja este país y ve a Judea, para que tus discípulos vean también las obras que haces. Nadie, si desea ser conocido, hace las cosas en secreto. Y pues tú, obras tales maravillas, manifiéstate al mundo. Ni sus mismos allegados creían en él. Mas Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero el vuestro siempre está preparado. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí sí que me aborrece, porque yo demuestro que sus obras son malas. Id vosotros a esa fiesta. Yo no voy todavía a ella, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Mas después que sus hermanos hubieron marchado, se fue también él, no manifiestamente, sino como de incógnito. En efecto, los judíos lo buscaban el día de la fiesta y decían, ¿en dónde está aquel? Y era mucho lo que de él se susurraba entre el pueblo, porque unos decían, es un hombre de bien y otros, no es tal, sino que engaña a las turbas. Pero nadie hablaba abiertamente en favor suyo por temor a los judíos. Sea para mayor gloria de Dios. Sea para mayor gloria de Dios.